Un total de 150 plazas laborales espera abrir la Comisión de Economía Naranja de AGEXPORT, quienes presentaron el programa de Guatemala Over the Dove, un conjunto de cursos de especialización en alianza con universidad y profesionales nacionales e internacionales para incorporar a los profesionales audiovisuales guatemaltecos al mercado de la producción para plataformas digitales como Netflix y Amazon Prime. De esta manera, lo dio a conocer la vicepresidenta de la Comisión de Economía Naranja, Wendy García. Economía Naranja ha crecido en el 2020 a raíz del tema de la pandemia. Muchas de las oportunidades que surgieron a raíz de la pandemia son en plataformas digitales. Normalmente teníamos la visión de que era hacia el cine, sin embargo, el consumo de contenido audiovisual se volvió un poco más demandante en el tema de series y de novelas. Es entonces como aparece la novela mía, escrita por la pastora Astrid de Monroy. Y algo que es importante es que hay un crecimiento de 171 mil 772 millones a nivel mundial. Eso significa que es un 18.1% respecto al año 2019. Pero algo más importante es que se proyecta ese crecimiento hasta el 2027. Entonces es ahí donde vemos en Guatemala la oportunidad de poder entrar e interceptar. Y no solo con este proyecto. Realmente la idea de este proyecto es que es un proyecto privado con fondos privados, pero donde podemos abrir la oportunidad a muchos jóvenes para que hoy se animen, que logren conocer de la mano de gente que está en el comercio de las plataformas digitales, en la producción de todos los elementos de las plataformas digitales, para que puedan animarse a presentar sus proyectos. No solo proyectos grandes, sino un cortometraje, proyectos un poco más pequeños. García indicó que se inicia la producción de la primera serie guatemalteca para plataformas digitales. El proyecto Guatemala Over the Dog, por sus siglas en inglés, ya está en desarrollo. La primera serie guatemalteca para plataformas digitales, la cual se titula Mía, y es una serie multitemporada de aventuras, fantasía y acción para todos los públicos basados en la novela del mismo título de la pastora Astrid de Monroy. Por tal motivo hace un llamado a los guatemaltecos que desean participar en la producción de esta serie, para que apliquen en Ajexport y de esta manera que se puedan especializar en audiovisuales, tanto con profesionales nacionales como internacionales. Para Nuevo Mundo Noticias, Ángel Vázquez.